No cabe duda, el apóstol Santiago Zúñiga ha llegado a más de 50 millones de personas a nivel mundial. Si bien es cierto, mucha gente se divierte con las predicas de él y sus mensajes, pero a la misma vez aprenden. ¿Cuántos hijos se engendró? ¿Cuántos? ¿Siete? Si a diez es el que tiene que hablar. ¿Varones y mujeres? ¿Varones y mujeres? Son tres varones y cuatro mujeres. Esos engendré. ¿Y ellos están...? No, son mundanos. Son mundanos. Ellos viven aparte. Yo vivo solo con mi esposa y mi casa. Inmundicia no tengo en mi casa. Nada. Eso le iba a preguntar que usted dijo. Dice que no tiene... No, inmundicia en mi casa no permite. Solo mi esposa y mi perdona. La mayoría de los hijos de pastores salen endiablados. Generalmente los pastores, digamos, son usados por Dios supuestamente para crear iglesias y administrar las cosas de Dios. Pero los hijos siempre salen, digamos, a veces la mayoría alcohólicos o las hijas salen que andan con un novio y otro. En mi lugar, aquí en Tibucá, yo como un miembro de Dios verdadero, yo con un grupito hemos analizado a muchos pastores, no solo de aquí, sino que de toda Honduras y también de todo el mundo. Y hemos descubierto de que en un 70% los pastores y los curas andan mal, andan descarriados. Los pastores tal vez hacen su obra, pero los hijos andan en, digamos, en vicios. Aquí en mi lugar, digamos, yo he visto, digamos, hijas, hijas de pastores que se pintan el pelo a cada rato, las uñas a cada semana, andan con un novio y otro, tienen hasta tres novios al mes, se acuestan con uno y otro. ¿Qué es eso? Se avergüenzan el nombre de los padres porque según ellas hay ese nombre es muy, muy naco y yo soy muy fina. ¿Qué es eso? Los hijos e hijas de pastores están descarriados. Yo necesito sus almas para este 2024. Donen sus almas a Dios. Es mejor. Qué lindo, qué bello, qué hermoso. Yo me siento un Dios. Yo y el apóstol Santiago somos uno. ¡Ah! 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 ¡Ah!